Dame tu ternura, ven y alivia esta locura Contigo yo siento que vuelvo a nacer Dame tu dulzura, cuando estás no tengo dudas Que en tus brazos otra vez vuelvo a nacer Siempre te soñé, como te ves No puedo creer que te encontré Dame tus momentos, regalame un beso lento Dirán no ves que por ti vuelvo a nacer A abrazar a ti vuelvo a nacer Dame tu alegría, cada uno de tus días Solamente por tu amor vuelvo a nacer Siempre te soñé, como te ves No puedo creer que te encontré Estaba escrito, pero nuestro es infinito Juntos volvemos, amor, a nacer Dame tu ternura, ven y alivia esta locura Contigo yo siento que vuelvo a nacer No ves que por ti 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 vuelvo a nacer Nunca En됐 paul No ves que por ti vuelvo a nacer El Señor súper beso